Justicia refuerza el personal de guardia en seis juzgados de la costa malagueña, entre ellos Estepona. Nuestra localidad recibirá de cuatro a siete funcionarios durante los meses de verano. Esta medida comenzará el 1 de julio y se ampliará hasta el 30 de septiembre, aunque en el caso de Estepona, Marbella, Fuenjirola y Torremolinos se va a extender hasta el 31 de diciembre, como ya se hizo el año pasado, dada las circunstancias especiales de estos cuatro partidos judiciales. Un plan de ampliación del personal puesto en marcha desde la Delegación Territorial de la Consejería de Turismo, Regeneración, Justicia y Administración Local en Málaga, que tiene como objetivo reforzar los órganos judiciales de la costa para poder atender tanto el aumento de población que se produce en estas zonas durante el verano, como la llegada masiva de personas migradas, así como el incremento de los casos de narcotráfico. El plan tiene efecto en toda la costa andaluza, en la que se suman con esta medida 60 funcionarios más para realizar las guardias a los 65 que actualmente las hacen, lo que supondrá un total de 125 disponibles entre el 1 de julio al 30 de septiembre.